Nosotros dentro del vivero y el PEAM Vegetales, la unidad de gestión, tenemos varios grupos de trabajo, algunos trabajan con cactus y crasas, otros con helechos, bueno, hay distintas temáticas. Así que cada uno de los grupos vino, se puso a ver sus materiales, que nosotros mantuvimos durante dos años, sin la dinámica que le ponen ellos, por supuesto, lo único que hicimos es mantenimiento. Así que bueno, ellos prepararon algunas plantas como para exponer, y que algunas salen a venta también, pero nada más que a los fines de después con eso comprar plantas madres y poder continuar con la multiplicación de plantas madres. Y la importancia de generar estos espacios para que toda la comunidad universitaria pueda acercarse y conocer de alguna manera que se trabaje en el PEAM. Sí, 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 porque en realidad es complejo el tema de los dos años de pandemia. Eso hizo que mucha gente por ahí tenga miedo de salir todavía, algunos no tienen las dos dosis terminadas, o sea, colocadas. Y bueno, y se han generado otras actividades porque ellos trabajaban de manera virtual. Y los que veníamos acá a mantener las plantas éramos los docentes y los becarios. Pero bueno, ahora ya se empieza a proyectar los trabajos hacia el año que viene. Y lo bueno es que la gente también, la comunidad universitaria, sepa que el PEAM aún virtualmente siguió muy activo. No podían venir acá, pero ellos a través de las computadoras, de los teléfonos, de los WhatsApp, estaban permanentemente en contacto. Y bueno, ahora la idea es que empecemos a volver todos para, a partir del año que viene, ya puedan volver todos. Justamente, ¿hay algún proyecto concreto para el año próximo? Sí, bueno, todos los grupos al iniciar el año, los de unidad de gestión, ellos arman un, digamos, proyectan la actividad del año. Entonces se fijan un objetivo en cada una de las temáticas, que siempre la idea es trabajar sobre introducción de especies, analizar las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Eso lo arma cada grupo y entonces después se lleva a cabo a lo largo del año. Así que sí, hay proyectos. Y la otra cuestión interesante de esto, que ustedes ven ahora, es que en el vivero, en el espacio físico, no solo se muestra la actividad del PEAM, sino que se muestra la actividad del vivero y la actividad de fruticultura, que ahora sí es una cosecha de duraznos, que también se están exponiendo, se van a vender. Y lo bueno que tiene es que estos frutos no tienen ningún tipo de aplicación y que inclusive se trabaja con biofertilizantes a base de humus de lombriz y de otros compuestos que son totalmente orgánicos.